Pues, ¿quién más? ¿Se lo dijiste o no? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué desvías la mirada? Aya, no entiendes cómo funcionan los matrimonios. ¿Cómo? Escucha bien, todos los matrimonios se comunican por telepatía. ¿Has oído de la sincronía perfecta? Las cosas importantes se entienden sin palabras en un matrimonio. Así que todo está bien, no hay problema.